de la agencia, Rico Rodríguez. Hasta el momento se desconoce su paradero desde la retirada de Medici, responsable por destituir a media docena de jefes de Estado. Los Mano Negra ya lo habían encontrado en San Esperito, donde asesinaron a nuestro empleador, el presidente Salvador Mendoza. Peleamos con él en Medici, donde derrocó a Sebastián Odirravelo. Aunque la agencia estuvo involucrada, él es el responsable, Tom Sheldon. Sabemos que el objetivo de Rodríguez de liberar Medici era personal. Ya me habías hablado antes de este hombre, comandante Morales. ¿Preparamos una prueba? ¿Podemos ir al grano, por favor? Claro, señor Espinosa. La información sugiere que es el hijo de Miguel Rodríguez. ¿Mi Miguel Rodríguez? Y está aquí, en Solís. Ahora. ¿Mi Miguel Rodríguez? Entonces, es la superarma de mi padre El proyecto Iyapa Era un buen hombre, mi padre, un científico No sé por qué construiría esta cosa Mi tío también era un buen hombre Y los dos están muertos Muchas preguntas, ¿eh? Voy por las respuestas No tienes que ir solo Hay gente que va a ayudarnos Mira, he hecho cosas así antes Esto es diferente Puedo manejar el mal tiempo Es mucho más que mal tiempo, Rico Si tan solo me escucharas Mira, un plan es una lista de cosas que salen mal Y las mías son muy cortas Prepárate Cuando entres en esa consola, debes encontrar a Espinosa rápido Contesta mis preguntas Destruimos el proyecto Iyapa Fin Pues... Que tengas buena suerte Oscar Espinosa Hoy vamos a conversar Probando Te oigo fuerte y claro Voy a monitorear tu progreso desde una distancia segura Hay un muro en el camino ¿No puedes pasarlo por arriba? Bien Ahora, ¿a dónde? Las luces al otro lado del valle Ve hacia ellas Es una torre grande Espinosa promete que cambiará el mundo No más tornados, ni huracanes Y casi todos en Solís le creen El proyecto Iyapa ya no será un problema después de hoy, mira Si tu plan funciona Funcionará Lo logré Bueno Sigue las tuberías Terminarás cara a cara con los Mano Negra Ya hemos estado cara a cara Subiendo No estaban muy felices de tenerme husmeando por aquí Los Mano Negra son soldados mercenarios altamente entrenados En su totalidad comprados por Espinosa Su ejército privado Uno muy bueno además No tan bueno Atención a los Mano Negra Intrusión en el sitio Eliminen a los clientes de iniciar la prueba Estoy en proyecto Iyapa Rico Hay una consola más arriba en la estructura No sé cómo podrás Ya veré cómo ¡Vamos! 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 Puedo usar este ventilador para subir ahí. ¡Atención! ¡El señor esquinoza pide que todo el personal vaya para Adelru! ¡Está a punto de comenzar a operar o para el proyecto vinculado! Encuentra la consola. No querrás estar afuera cuando empiece la prueba. Ya casi. ¿Caja llena de armas? Bueno, los Mano Negra nunca se despliegan desprevenidos. ¡Oye! ¿Dónde están? ¡Cíguense y encuéntrenlo! ¡Ambro los tíos! ¡Disparando! Cargada y lista. Bien. Mira, encontré la consola. Conéctame y te localizaré a Espinosa. Estás dentro, mira. Listo. Quédate cerca de la consola o perderé la conexión. Unidades. El estímulo a la red. Dedicada al intruso a toda la cosa. Vaya, mierda. Manténlos a raya. Lo encontraré tan rápido como pueda. Los atrás. Recuerden. Lo intentan, mujer. ¡Muchos, mano negra, aquí! ¡Atravese la seguridad! ¡Espera unos segundos más y podrás moverte, Rico! ¡Estoy buscándolo! ¡Sí! ¡Tómate tu tiempo! ¡Ya! ¡Lo encontré! ¡Su oficina está cerca de la parte alta de la torre! ¡Todo eso y está arriba de...! Es probable que no sobreviviera Esto no es un hombre ordinario, señor Espinosa Sí, hay que asegurarnos Sí, señor Espinosa Veamos qué hace el proyecto IJAPA ¿De acuerdo? Señor Tardará unos minutos en alcanzar la potencia máxima ¿Crees poder mantenerlo ocupado hasta entonces? Habla la comandante Morales Hay una amenaza Activen las defensas de IJAPA ¡Ataquen con toda la artillería! ¿La mujer que estaba en el aeropuerto ¿Era quien yo creo que era? Sí, así es Encárgate, por favor Con gusto ¡Ataquen con toda la artillería! ¡Ataquen con toda la artillería! Riku Riku, habla Mira Responde Mira Vamos, Riku Responde Riku ¡Ay, Dios mío, estás vivo! Perdí tu ubicación Sí, se me rompió el gancho También el traje aéreo El paracaídas Y unas costillas Debo repararlos Tengo herramientas en el abismo ¿Cuál es tu ubicación? ¿Un bosque? No lo sé Te enviaré mis coordenadas Ojalá sirvan Hecho Te veo pronto Rayos No tener mi gancho Es como no tener una extremidad Ese parece ser el lugar Jamás vi algo como Illapa Puede que Mira tenga razón Mira, estoy en el abismo Aquí la gente no debe temer a las alturas Sé que tú no lo haces Yo no Pero suelo llevar un paracaídas Mierda ¿Qué pasó? ¿Todo bien? Sí Bien Helicóptero de los Mano Negra Eso no es bueno Se vació rápido La mitad de quienes viven aquí Tratan de escapar de Spinoza Y sus Mano Negra ¡Misos muchos dios! ¡Misos muchos dios! ¡Por favor! ¡Aye! ¡Dónde está mi Larcho! ¡Afriá! 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 Te ves muy mal ¿Agua? Los Mano Negra están cubriendo la aldea ¿Pasa seguido? Casi nunca Tal vez un tipo atacó su base del clima ¿La caja? Gracias No creo poder con el proyecto Iyapa solo Concuerdo Yo estaba equivocado Tenías razón ¿Es una señal de auxilio? No pensaba que aún estuvieras con la agencia Ayúdame con esto ¿Qué vamos a hacer con Iyapa? Por la ventisca y las torres artilladas No llego lejos Se me ocurren un par de ideas Dime Oye Escucha Sus acciones en estos minutos definirán el destino de esta comunidad Soy la comandante Morales Ya he tolerado el abismo por años Para mantener el orden y la justicia en Solís Permití que este lugar fuera un refugio de delincuentes y de marginados Pero anoche Fue un ataque terrorista contra la instalación del proyecto Iyapa El culpable fue instigado por un conspirador de esta aldea ¿Quién es ella? Gabriela Mató a mi tío cuando yo era una niña Sabe que trabajamos juntos Si mira Morales no se rinde conmigo de inmediato Me obligará a realizar una investigación exhaustiva Buscaré en cada hogar Verificaré la identidad de todos Y cada transgresión se enjuiciará duramente ¡Tú! Luis ¿Dónde está Mira? ¿Dónde? Debo detenerla ¡Gabriela! Déjalo ir, prima Al menos no eres cobarde Tu padre moriría del asco por el monstruo que eres ahora Los traidores discutirán sus decepciones más tarde En prisión ¡Al helicóptero! ¡Al helicóptero! ¡Mira! ¡Ey! ¡Alto! 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 ¡Necesito re... ¡Para atrás! Creo que ya empezamos una rebelión No teníamos que arrastrar al pueblo a esto Los necesitamos para terminar con el proyecto Iyapa Pues nos faltan armas ¡Eso! Hay una fábrica no muy lejos de aquí Abandonada Sí, casquillos vacíos Fabricaba las armas de los Mano Negra hace años Vamos a ver Luis, ¿verdad? Organiza a todos Quien quiera pelear con los Mano Negra va a pelear ¿Te parece, sargento? Sí, señor Mira Debo revisar que mi equipo funcione Los veré en la fábrica ¿Qué pasa? Espero que todo funcione ¡Va bien! Solo salta ¡Ja! ¡Perfecto! Oye, Rico Soy Luis Digo Aquí, sargento Mira y yo Te veremos en casquillos vacíos ¿Es la fábrica? Sargento e Easy investigaron un poco Pueden ayudarte a poner a andar el lugar ¿Quién es, Easy? Hola Soy la hacker Eh, ya Conecta lo que tienes A tus lentes de RA Me lo dijo Mira Ya lo hice ¿Tienes lentes de RA? ¿Como una computadora en el ojo? Pues algo así Empecemos ya Ok, sargento Te toca Listo Esta es tu misión Hay que dar energía a la fábrica Pero los generadores de refuerzo Mantienen cerradas las puertas de la sala eléctrica Jeje Misión aceptada, sargento Tus lentes de RA Te mostrarán hacia dónde mirar Gabriela enviará más mano negra Para detenernos Es solo cuestión de tiempo Debemos conseguir pistolas Para esta gente Y rápido Eso funcionó Un generador menos Sí Bien, faltan dos más Ya sabemos dónde buscar ¿Qué pasa? ¡Suscríbete! El generador está bien protegido. ¿Puedes apagarlo? Creo que puedo usar el gancho para arrancar la cubierta. Dos menos, falta uno. Estoy conectada a las comunicaciones de los Mano Negra y vienen hacia aquí. ¡Date prisa, Hardware! ¡Todos los generadores apagados! ¡Ya se abrieron las puertas! ¡Se acercan helicópteros y tropas, Rico! ¡Hay que despertar el sitio o estaremos combatiendo con palos y piedras! Voy entrando. Encuentra los interruptores y súbelos. Tengo que usar mi gancho. Este es el segundo. Interruptores activados. Y los Mano Negra casi están aquí. Solo dale al control manual. Mira, lo logramos. Hay que llamar a todos. Tú da la orden. ¡Dale! ¡A patear traseros! Rico, deberías regresar aquí. ¿Qué pasa? No podremos avanzar sin más personas. ¿Alguna idea? Fuimos soldados después de lo que hiciste en los barrios. Crea más caos. Vendrá más gente. Un ejército del caos. ¿Esto es lo que querías al empezar? Oscar Espinosa es dueño de la isla. No pueden pelear con él sin perder sus trabajos o su hogar. Y aunque lo intentaran, ¿qué podrían hacer contra los Mano Negra? Tenemos un fin en común, Rico. Si tú los ayudas a derrotarlos, te vamos a llevar con Oscar Espinosa. Está bien, mira. Lo haremos así. ¿Primero qué? Tengo unas ideas, Rico. Vas a estar sorprendido con esa información. Todo un ejército del caos. Sí. Ejército del caos. Tengo un 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 ejército del caos. ¡Rico! ¡Soy yo! ¡Luis! ¡Sargento! Escucha, reuní a algunos de los míos y tenemos una sorpresa para ti. Te enviaré las coordenadas. ¡Uy ya! ¿Ahora qué? ¡Hola! ¿Qué hubo? ¿Todos están bien? ¡Nos vamos en 60 segundos! ¡Carguen el camión! ¿Organizaste la emboscada? Sí. La mayoría es munición recuperada de los Mano Negra. Pero también encontré estos. No quisimos manipularlos. Quedan un montón más en el camión. Buen trabajo, Sargento. Podrían ser útiles. ¿Alguien tiene un destornillador? ¿Le pondrás eso a tu gancho? ¡No jodas! Tienes que aprender a arreglártelas con lo que tienes. ¿Y qué vas a hacer con eso? ¡Qué chimba! ¡Vienen manos negras, Sargento! ¡Mierda! ¡Listo! Me llevo el camión. Tengo un helicóptero cerca para extraer esto. Me aseguraré de que llegues entero. Gracias, parcero. ¡Nos vamos! ¡Gente! ¡Ya vienen! ¡Vámonos! ¡Salgamos de aquí! Ese globo es bastante genial, ¿no? Creo que será útil. ¿Dónde aprendiste a planear una emboscada? En el abismo apareciste de la nada y los manos negras ni tuvieron tiempo de reaccionar. ¡Fue épico! ¿Qué? ¿Qué es eso en el camino? Aquí hubo una gran lucha. Ah, ¿alguna idea, Rico? Ah, sí. Solo una. ¡Chévere! Es de eso hablo. Cosas como esta. ¿Crees que sería buena gente? ¿Como tú? No dejes de mirar el camino, Sargento. Porque creo que podría hacerlo. Siempre quise hacer algo. Es complicado, Sargento. Listo. Después hablamos. ¡Mierda! ¿Otra vez? Voy a abrir paso. ¡Prueba esos globos con los huevones, mano negra! Control. Tenemos un intruso en el lugar. Recibido. Intruso en el sitio. Todas las unidades ataquen. Perdimos contacto. Unidades, estén alerta. Usa de nuevo esos globos, antes de que vengan más. En fin, en mi vida anterior aprendí a improvisar mucho. ¿Sí? Crecí en un barrio pobre. Mi madre murió, mi padre se había ido. Uno se las arregla. Esto es lo que me sirve, Sargento. Descubre qué te sirve a ti. Bien, supongo. Por ahora, preocúpate por llevarnos al punto de extracción. ¿Extracción? ¡Hijo de pucha! Tengo que llamarlos. ¿Entendiste, Rico? Listo. ¿Tucán? ¡Tucán, habla llama! Se requiere extracción en la Estación Bravo. ¡En la Estación Bravo! Ya hablamos de esto. ¡Enemigo en nuestra zona de operaciones! Sí, sí. Esperaremos. Cambio y fuera. ¡Enemigo en nuestra zona de operaciones! ¡Enemigo en nuestra zona de operaciones! ¡No se estoy acabando! Esto va bien. En la primera misión siempre hay algunos... inconvenientes. Concéntrate, Sargento. Conduce. Aún están en camino. ¡Enemigo en nuestra zona de operaciones! No veo al objetivo. Control. Instrucciones. Aquí control. Encuentren al enemigo. ¡No! ¡No! ¡Mira todo esto! ¡Es loco! Ya casi llego, Rico. ¿Cómo lo hago? Resuelve estos inconvenientes, Sargento, y podría ser experto en operaciones en el ejército. Pero quiero estar en medio de la tormenta. ¿Oíste eso? Creo que el camión tiene problemas. Está recibiendo muchos disparos. Pero quiero estar en medio de la tormenta. Como tú. ¿Sabes qué? Estamos en medio de la acción tormenta ahora. Sí. Sí, supongo que sí. Llegamos. Pero los de extracción aún no. El enemigo dejó de atacar. Ojos abiertos por posible contacto. Tenemos que mantenerlos a raya hasta que llegue el helicóptero. Apunten y disparen. Los Mano Negra quieren recuperar sus suministros. Los Humanos. Vamos. Voy a impedirme. Tengo un área restringida. ¡Ántate! ¡Vamos! ¡Ántate! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! ¡No los dejen pasar! Control, tenemos un intruso en el lugar. Recibido, no es el sitio. Todas las unidades ataquen. ¡Adiós! ¡Exminen al objetivo! ¡Se vio el proyecto! ¡El helicóptero ya llega! Creo que es el fin de los Mano Negra. ¿Estás bien desde aquí? Sí, sí. Y Rico, te oí. Trabajaré en la retaguardia para que el ejército esté aprovisionado y a salvo. Gracias por el consejo. En el ejército, todos nos apoyamos. Sí. Oye, ¿puedo llamarte para que me ayudes a entrenar a nuevos reclutas? Trabajar contigo aumentaría mucho la moral. Eh, claro. Adiós, Argento. ¡Control! Academia Guanay. Encontré dos zonas identificadas como centros de reeducación. De las marco. Buen inicio. Los llevaré a la entrada de las instalaciones. Evacuación en espera. Enemigo en nuestra zona de operaciones. Recibido. Contacto con enemigo. Ataquen. Puerta grande. Debe haber un panel de control que puedas usar. ¡Suscríbete al canal! ¡Me contigo! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Lo tenéis! ¡No, Juntos! ¡Hum! ¡Se mueve! Oye, señor, ¿qué está pasando? El ejército del caos te libera, pero tenemos que luchar para salir. ¡Listo! ¡Vámonos, amigos! ¡Nos largamos de aquí! Algo con buen alcance. ¡Vámonos! 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 para extraerlos. Listo, extracción en camino. Muy bien. La última posición del enemigo detectado. Esperen. Ya está, ya está. ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Debo respaldarme! ¡Aaah! 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 Esto hará algo de ruido. Muy bien, gente. Es hora de liberarse. ¡Vamos! ¡Oh, gracias! ¡Gracias! ¡Le debemos tanto! Luego. ¡Vámonos! ¡Unidades! ¡Mantengan posición! ¡Uf! ¡Vamos! Sí, eso va a estar. Sí, eso va a estar. ¡No podemos ir más lejos! ¡Carajo! ¿Cómo haremos para pasar? Easy, sargento. ¿Ideas? Usa tu cosa con gancho para bajar el puente. Oh, huele el mecanismo que lo mantiene arriba. Puente abierto. Escopeta, bien. ¡Miren esos tanques de combustible! ¡Carajo! ¡Hey, hey, hey! ¡Vamos! ¡Que reviente la mierda de Espinosa! ¡Gracias! ¡No! ¡Vamos! ¡¡Rápido! Unidades de mano negra, atentas por más inteligencia. 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 ¡Evacuación llegando! ¡Oye, Rico! ¡Esta es una revolución real, ¿no? ¡Esa es la idea! ¡Buen trabajo, gente! ¡Solo hazlo! ¡Ey, ya no bebas, Charlie! Ponlo a trabajar en páginas nuevas con las ranas. ¡Ey, ya no bebas! ¡Vamos a hacer el rollo de película esta vez! ¡Hay que aprovechar la luz! ¡Bien! ¡Activa los cohetes! ¡Y acción! ¡Eso es! ¡Vaya escena! ¡Jeje! ¡Este es el momento! ¡Súbete, Rico! ¡Salgan de aquí todos! ¡Muévanse! ¡Nos encontraremos en el lugar! ¡Bien, Rico! ¡Parece que eres mi estrella y mi guardaespaldas! ¡Yo no te dije que sí a nada! ¡Tengo muchos equipos caros en esta camioneta! ¡No dejes que nos destrocen! ¡Ah! ¡Está bien! ¡Viné aquí para filmar mi próxima película! ¡Mi Máximo Overs! ¡Ah! ¿Sí? Parece un paraíso, pero en todos lados hay que solicitar permisos y solo te dan un permiso si eres Espinosa Telecom. Y, por cierto, yo no soy Espinosa Telecom. ¡Ah! ¡Este lugar está más sellado que el culo de una almeja con marea alta! ¡Ah! ¡Me encanta, Solís! ¡Atrón! ¡Eso es mi cruz en el lugar! ¡Recibido! ¡Incluso en el sitio! ¡Todas las unidades ataquen! ¡Atacando! ¡Encluso! ¡Atrón! ¡Ojalá tuviera un cinematógrafo en el auto! ¡Fue excelente! ¡Tu trabajo es hacer estallar cosas! ¡La mayoría solo simula hacerlo y del resto se ocupan los defectos especiales! ¡Pero tú y yo no, Rico! ¡Qué par! ¡Quédate conmigo, muchachos! ¿A dónde vamos? ¡Voy hacia la próxima toma! ¡Vas a fingir mi muerte! ¿Recién nos conocemos y ya fingiré tu muerte? ¡Sé buen chico, chico! ¡Ya casi terminas por hoy! ¡Perdimos contacto! ¡Unidades estén alerta! ¡Perdí débil! ¡Toma mi camioneta! ¡Llama la atención de los Mano Negra! ¡Diablos! ¡Debería encontrar un puesto de los Mano Negra! ¡Debes alejarlos y luego destrozar la camioneta! ¡Que parezca que morí en una explosión enorme! ¡Siempre quise terminar así! ¿Es un chiste? ¡No hago chistes sobre mi muerte! ¡Haz que sea dramático! ¡Espectacular! ¡Así ganaré unas horas! ¡Elimigo en nuestra zona de operaciones! ¡Recibido! ¡Contacto con el enemigo! ¡Ataque! ¡Destruyamos esta camioneta! ¡Sí! ¡Ataque! ¡Incuestro! ¡Bienvenido! ¡Vamos! ¡Brillante, Rico! ¡Terminaste! Hoy realmente le diste el toque al estilo Rodríguez. ¿Puedo quedar? Escucha, cariño. Sé que estás ocupado. Pasa por aquí cuando puedas. Tengo más trabajo para ti. Valdrá la pena. Mi personal te llamará. ¡Chao! ¡Dios! No veo el objetivo. Control. Instrucciones. ¡Ah! Concéntrate. Enviando más unidades. Enviando más unidades. ¡No! 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 Tú debes ser Rodríguez, el revolucionario. Tú debes ser Javi. No lo soy. No hay tiempo para explicaciones. Javi dijo que traerían el equipo que necesita. ¿Ah, sí? Los Mano Negra confiscaron sus cosas allá por la cascada. Si los derrotas, podrás llevarle su equipo a la tumba de Sumac. ¡No! ¡No son un intruso enemigo! ¡No! ¡No son un intruso enemigo! ¡No! 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 Recibido. Contacto con enemigo. ¡No! 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 ¡No es cuidado, cabrudo! ¡No! ¡No! El enemigo Señor Rodríguez, soy Javi Huerta Lamento que no nos hayamos encontrado Espero que esto valga la pena, amigo Claro que sí, lo prometo Perdí de vista al enemigo, regrúpense Gracias por ver el video Para disfrutar Gracias por ver el video Vaya, qué lugar, Javi Un acueducto De hace por lo menos seis siglos Sellado por los Mano Negra desde su descubrimiento Ajá Te explicaré todo Te lo prometo Hay un mapa dentro de este avión Ahí puedes obtener mis coordenadas Tengo tu mapa, ¿a dónde voy? Mejor empiezo por el principio El acueducto está escondido Tras esas puertas por algún motivo Durante años recopilé evidencia De que los pueblos indígenas de Solís Estaban más avanzados de lo que se nos dice A los Espinoza no les gusta Que nadie contradiga su relato Me encarcelaron, mi esposa no me habla Mi reputación se arruinó Tu amigo sospechoso Parecía tenerte afecto Gané aliados en la cárcel Personas que notan que la fachada se resquebra Ahora me ayudan a revelar la verdad ¿Y para qué me necesitas? Creo que descubrí el camino a la tumba de Otorongo El último gobernante de los pueblos preespinoza de Solís Según los libros de historia Otorongo fue ejecutado por innumerables asesinatos Pero creo que la realidad es más Compleja Y peligrosa ¿Para quién? Los Espinoza Su monopolio Si esta parte de la historia no es cierta ¿Qué más podría ser falso? Historias Antecedentes penales Elecciones Para los ricos la verdad es una mercancía Si gastas suficiente plata Tus mentiras se vuelven la ley En la cárcel tuviste mucho tiempo para pensar, ¿no? No tienes idea Señor Rodríguez Encuéntrame en la entrada del cenote cuando llegues ¿El qué? Ah, una cueva En la cima de la montaña Estoy fuera Estoy fuera Javi Huerta ¿Trajiste lo que pedí? Sí Tus provisiones están a salvo ¿Quieres bajar el arma? No es un arma, señor Rodríguez Es una reliquia Una figura de otorongo Del siglo XVI ¿Y me ibas a golpear con eso? ¿Golpearte? Iba a huir con ella Para protegerla Es muy valiosa Sí A los Manonegra les interesaba tu colección Sí, bien La verdad Es un arma muy poderosa Oscar Espinosa teme que la use contra él ¿En serio crees que lo que hay en la tumba de otorongo Me ayudará a acabar con Espinosa? ¿Acabar? Tal vez no ¿Desacreditar? Eso sin duda Y esta es la tumba de otorongo ¿Ah? No creo, ¿no? Es la tumba de su sirviente, Sumac No he podido ir más lejos sin mi motor retráctil ¿Lo trajiste? Ya veo Bueno Comencemos Por ese objeto necesitamos el motor de retracción, Rico Creo que está conectado a la maquinaria subterránea Eso sonó como... algo La veo Una cabeza gigante ¡Síguela, Rico! Me doy cuenta de qué tipo de día será hoy Esa humo es una antigua escultura de una persona honorable Este quizá sea el rostro de Sumac ¿Javi? El grandote y yo estamos en el piso de la cueva Dime qué ves Hay un mecanismo en el suelo Parece del mismo tamaño de la cabeza Es una cerradura gigante, Rico La huma es la llave ¿Puedes usar la retracción para llevar la huma al mecanismo? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Pasó algo Se abrió una puerta Debe ser la bóveda Donde Sumac descansa eternamente Por favor, Rico Hay una calavera humana con una vela dentro Enciéndela Y prepárate para cualquier cosa Hay un texto en la pared Y sepultado solo quedan cinco camas ¿Significa algo para ti? No Parece una sola línea de un texto más largo Tiene que haber más Si esto va a joder a Espinosa Yo le entro Bueno Las otras líneas deben estar en las tumbas De otras personas cercanas a Otorongo Familiares Consejeros Tendré los ojos bien abiertos ¡Hola! ¿Se van? Estamos listos Pero Izzy está consiguiendo información de un tipo en Kuya ¿Puedes asegurarte de que llegue a salvo? Ya quiero conocerla ¡Ey, Rico! Podemos probar a los nuevos pilotos, ¿no? Claro ¡Chévere! A ver, llama a uno Mira, Sargento Cayendo sobre Kuya ¡Sí! Izzy te espera en el techo del edificio Bautista Voy en camino Ahí está Mucho gusto Buenas, Hardware ¿Sin helicóptero? Pensé que traerías uno Ah, sé dónde conseguir uno ¡Sin helicóptero! ¡Gracias! Meanwhile, dependent on the tank ¿No? ¿No? ¿Eres «ently существos» ¿No? Well... ¿No? ¿Neous? Si se puede husbandessuño Sargento, yo diría que los pilotos funcionarán bien Vamos, Isi Voy contigo Mira, ¿a dónde vamos? Listo, acabo de llegar, enviando las coordenadas Linda ciudad Ciudad pobre, siempre ha sido así Antes de mudarse a su castillo en el cielo, la central de Espinosa estaba en nueva voz Todo el dinero está ahí La gente de Kuya se las arregla de otras formas Vende información del mercado negro al ejército del caos ¿Qué información? Solo para Mira Oye, prende la radio, con música Me leíste la mente Gracias por el viaje, Hardware Cuando quieras Mira, aquí estamos Bien, en el centro de control Suban ya Nunca bajes las manos, debes proteger esa bonita cara que tienes Vamos a reventar unos cráneos ¿Qué? Quiero decir Todo listo ¿Cómo va todo, Isi? Ahí va Es un progreso, pero eso no importa si no desactivamos las defensas de Yapa Isi y yo trabajamos en eso Estas instalaciones tienen modelos del núcleo del clima Y cada núcleo se conecta con la red de defensa de Yapa Las torres con artillería Si, si plantamos un virus en esos núcleos enviaré un mensaje a esa red que causará errores en toda su maquinaria Todo se rompe, boom, adiós artillería Ay, nos falta la ventisca Una cosa a la vez, mira Háblame de las instalaciones con los núcleos del clima ¿Esa? Es zona 1 La protege una tormenta de arena Mira, aquí Gracias, Isi ¿Qué es eso? Información de un sitio llamado La Mazmorra Una prisión oculta en el desierto Gabriela dijo algo Creo que mi tío Lanza puede seguir vivo Si lo está, lo tiene ahí Y, ah... ¿Puede ayudarnos a entrar a zona 1? Ayudó a tu padre con el proyecto Yapa Mira, si sigue vivo, lo encontraré Esta es zona 3 Isi me informa que no está en esa red Pero mi viejo amigo César sabe algo que puede servirnos Veamos qué nos puede decir Y esta es zona 2 No sabemos mucho de esa insta... ¿Qué no piensas contestar nunca? Ya no soy un miembro de la agencia Rico Las coordenadas están cerca, mira No es una coincidencia Lo revisaré Te mandaré los datos necesarios para tus lentes R.A. Muy bien Hay que darle a Oscar en donde le duele Objetivo perdido Un respiro, un respiro por ahora El personal nube F calculation... Mucho sinfile Multifuters Rice Tiene por aquí Real Cフ Tom Sheldon Supongo que viste mi mensaje Despejado, mira Voy para allá ¿Quién es? ¿Qué haces aquí, Sheldon? Cuando desapareciste luego de Medici y yo, revisé tus archivos viejos para saber dónde estarías Resulta que tu papá trabajaba para Oscar Espinoza en ese tiempo Algo llamado Proyecto Iyapa ¿Qué sabes de Iyapa? Sé que hay mucho ruido sobre Solís en la agencia estos días Tecnología para cambiar el tiempo, ciencias atmosféricas Claro, cuando los superiores oyeron que buscaba los archivos de Iyapa, terminé con baja administrativa Veo que no soy el único que desconfía de Tom Sheldon Sé que quieres acabar con Iyapa, rico Pero ya hice mucho trabajo de campo Me jodiste más de una vez en Medici No quiero tu ayuda, Sheldon Pues la necesitarás Estuve husmeando en Zona 2 El lugar está constantemente rodeado por una fuerte tormenta eléctrica Aquí se quemó la pobre Annabelle Es muy sospechoso tener una tormenta eléctrica fija como esa, ¿no lo crees? ¿Es tu amigo, Rico? No exactamente Mira, Morales, este es Tom Sheldon Lo conozco hace 20 años Él no es de fiar Buenas No le haga caso, señorita Es un placer Rico y yo analizábamos la situación en Zona 2 ¿Y sabes cómo acceder al núcleo? No sé nada del núcleo, pero tengo una buena idea para sobrepasar la tormenta Suerte con Annabelle, Sheldon Ya se nos ocurrirá algo más Tiene un plan, Rico Y nosotros no Habla Ok Hay un río que corre debajo de la instalación Podemos usar un bote para acercarnos ¿Recuerdas la base mantarraya en Medici? El mismo concepto básico ¿Un barco a prueba de rayos? Ah, bingo También sé que hay cerca un laboratorio donde prueban cómo aprovechar los rayos Tal vez ahí hallamos algo que proteja el bote para no terminar igual que Annabelle Te refieres a las instalaciones en las montañas, Meteolar Así es Y podemos hacerle adaptaciones al bote en Próspero Astillero Interesante Vas a venir, ¿verdad? ¿Por qué haces esto, Sheldon? Bueno Porque estoy en deuda, Rico ¿Quieres acabar con Iyapa? Te ayudaré a hacerlo Además, ambos sabemos que no podemos dejar que cualquiera juegue con un arma del clima, Dios santo ¿Tienes una mejor idea? Mierda Eso quería oír ¿Y? ¿Nos vemos en Meteolab en un rato? Suena bien ¿Sabes? Por un momento pensé que me dispararías No es de vez, Sheldon No es de vez, Sheldon No es de vez, Sheldon ¿Qué piensas? ¿Esa cosa volará? Solo entra. ¿Quieres un resumen previo al vuelo? Me parecía que no. Mejor a volar. ¿Qué piensas? Gracias por ver el video. Aeronave no identificada. Aquí Torre General Benítez. Entró en espacio restringido. Desvíe su ruta de inmediato. Lo tengo. General Benítez, aquí Mano Negra 773. Llamada de seguridad 1799. Solicito permiso para aterrizar en la pista principal de General Benítez. Entendido 773. Permiso para aterrizar en General Benítez. Bien hecho. Te dije que podíamos confiar. Ella nos verá en el hangar 6. Aterriza suave. Seguro. Bien suave. Angar 6. Ya está. Aquí dentro. ¿Dónde está? Dios mío, no. Mano Negra. ¡Vamos por ti! ¡Lo eliminaré! Recibido. Intruso en el sitio. Todas las unidades ataquen. Helicóptero en camino al área de operación. ¡Va para arriba! ¡Bajaré esta cuerda, Thor! ¡Ay, mierda! Siento lo de tu amiga. Ahora no es el momento. Hay que llegar a la torre de control. Buscaré el modo de irnos. ¡Vamos! Ahora, ¿cuál es el plan? Una cosa a la vez, Rico. Un plan es una lista de cosas que salen mal, ¿verdad? Recuerdo decir eso justo antes de que me patearan el trasero. Eso. Déjame pensar. ¿Alguna idea? Tal vez. Sí. Si reiniciamos los sistemas de control aéreo, debería poder introducir un malware. ¿Cómo reiniciamos el sistema? No tengo. ¿Y sí? Buenas. Pon algún código que haga que las consolas de la pasarela hagan saltar el sistema de control aéreo para permitir la apertura. ¿Y ya? No hay problema. Rico, deberás darte prisa para iniciar los programas en cada consola. Entendido. Subí las cosas al garfio S de Rico. Gracias, Isi. Listo. Ve a las pasarelas desocupadas e introduce el código de Isi en las consolas que hay ahí. ¿Sargento? Sí, señora. Marco tus objetivos, Rico. Enemigo en nuestra zona de operaciones. Control, tenemos un intruso de lugar. Recibido. Contacto con enemigo. Ataque. ¡Ataque! Perdimos contacto. Unidades, estén alerta. A ver qué pasa. Bien, pero tendrá que ser en todas las consolas para que esto funcione. Control, tenemos un intruso en el lugar. A ver, hijo de... ...todo en el sitio. Todas las unidades, ataquen. ...todo en el sitio. ¡Sólo una más, Rico! ¡Sólo una más, Rico! ¡Sólo una más, Rico! El sistema acaba de caer. Rico, los Manonegras se dirigen a asegurar la torre. Ve con mira. ¡El enemigo dejó de atacar! ¡Ojos abiertos por posible contacto! ¿Cómo va todo? Tomará unos cuantos minutos. ¡Sólo cúbreme! ¡Gracias! ¡Mira! ¡Ya casi! ¡Hola! ¡El enemigo en el área restringida! ¡Hisponaré! ¡Mira! ¡Mira! ¡Hecho! ¡Hecho! ¡El sistema es un desastre! ¡El aeropuerto quedó inútil! ¡Vámonos! ¡Consigue un vehículo para huir! ¿Hacia dónde? ¡Gente de la ciudad! ¡Sargento! ¿Habrá alguien esperándome para evacuar? ¡Van en camino! ¡Marcándote el punto! ¡El helicóptero en camino! ¡Aería de operaciones! ¡Van en camino! ¡Van en camino! ¡Van en camino! ¡No! ¡Van en camino! ¡Van en camino! ¡Aería de operaciones! ¡Gracias! 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 ¡Viene una aeronave enemiga, Rico! ¡Aquí vienen! Helicóptero camino al área de operaciones. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Viene una aeronave enemiga, Rico! ¡Aquí vienen! ¡Ya casi lo logras! ¡Vamos! 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 ¡Ya está! ¡Detente aquí! ¡Vamos! 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 ¡Hey! ¡Rico! Oye, César, él no pasa mucho tiempo con la gente Ya no lo hace ¿Es el agente secreto? Sí, él es rico Mira, dice que me mostrarás algo Pruebas Pruebas de que el clima que hay en Solís no es natural Aquí, sube por atrás, tengo... ¿Quién puso eso ahí? Ah, un momento y listo Ah, lo estaba buscando Bien, justo ahí, enchufaré esto Y bien, así Recuerda, César, concéntrate en lo que hablamos Sí, sí, bien, bien El tornado que azotó Nueva Voz, la capital, hace diez años Mina Vendaval meses después Mi avión Destruido por tornados Tornados controlados por... Los reptilianos Mierda, César O los nórdicos, pero descarté a los grises Sin abducciones Oye, mira... César Sí, alto, alto, alto Miren esto ¿Cómo explican eso, eh? Aparece de la nada y poco después se forma un tornado alrededor ¿Lo reconoces? Ponlo otra vez También lo viste, ¿no es así? Continúa Lo he visto aquí y aquí Esto es cerca de Iyapa y esto es Zona 3 Laboratorio alienígena Centro de investigación del clima Iyapa y Zona 3 son financiadas por... Oscar Espinoza El hombre detrás de todo Si es que es un hombre Supongamos que es un hombre, ¿eh? ¿Crees que el OVNI es un núcleo con el que entraríamos en la red de Iyapa? Si llegamos a ella, sí ¡Imposible! ¡Está dentro de un tornado! ¿Y si entro a él? ¿Entrar ahí? ¿Al ojo del tornado? Pero, ¿cómo podemos hacerlo? Sugiero que empecemos con esto Veámoslo una vez más, ¿bien? Ok Hay que atrapar y fortalecer un tornado Para eso... Necesitamos los cañones de viento del laboratorio Zona 3 Para llevarlo a la capital Para saber dónde poner los cañones de viento... Usaré el equipo de radar en ojo de la pradera Hay que monitorear el tornado Yo manejo el cazatormentas ¿Construir el cazatormentas? Sí, sí, tendremos que traer equipo de investigación del clima del laboratorio alienígena del clima... César De zona 3... ¡Aprisa automóvil! Y cuando sea el momento, el ejército desactivará los cañones y protegerá a Mina Vendaval Eso desviará al tornado directo hacia Nueva Voz ¿Qué el ejército evacuará? Pondremos un perímetro de cañones de viento rodeando Torre Espinosa Y ahí fortaleceremos al tornado todo lo necesario Luego salto y caigo en el ovni de César y... Hago algo ¿Qué opinan? ¡Es una locura!